Amigos, en este video voy a jugar Free Fire pero los FPS van a ir aumentando cada vez más Voy a pasar de jugar a 1 FPS hasta lo máximo que pueda soportar el juego El reto va a ser llegar a los 1000 FPS Voy a hacer de todo, bajar los gráficos a lo mínimo que se pueda, lo que sea Para poder llegar a esa cantidad Así que quédense y acompáñenme en este experimento Actualmente es así como me corre el juego A 90 FPS aproximadamente, bastante fluido Pero no se acostumbren porque ahora voy a bajar al mínimo posible Ojo que ahí hay uno El reto va a ser matar a este y ya bajo los FPS Toma, hay dos, hay dos Toma uno Ahí se me volvió el juego Bajamos al segundo y lo cambio Ok amigos, ya empezamos potente Estoy con 5 FPS como ven ahí No se porque me está corriendo a 6 Pero bueno, mi cámara está abajo O sea, como se supone que le voy a dar a alguien así Pero bueno, no pasa nada El reto va a bajar Ah, me voy a bajar Siguiente round amigos y por alguna razón no puedo ver mi cabeza Y otra cosa es que puedo ver debajo del mapa O sea, que es esto men Bueno, vamos a rusiar Calmao bro, calmao, calmao Para agachado, para agachado Claro que si No, 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 no puedo ni darle a nadie O sea, le estoy dando al pasto Literalmente le estoy dando al pasto Y no se puede hacer más que esto Hermano, no Para no dañarle tanto visualmente amigos Voy a ir aumentando los FPS Ok, ahora la cosa cambió bastante Como ven amigos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que se desconectaron esos dos Pero vamos a aprovechar ahí Bajamos a uno Bajamos a dos Insano papá Quiero decir que tampoco es tan jugable O sea, veo como el juego todo cámara lenta ahí ¡Eva! Queda este nomás Y lo bajé men Bueno, me cambié de partida Porque el anterior se desconectaron todo Y ya no tenía sentido Es que no sé Con estos 20 FPS me da la sensación Que estoy jugando a, no sé Velocidad 0.5 Prácticamente se ve como todo lento ahí Toma Toma papá Ey, le di un tirazo en la cabecita A ver, estos 20 FPS para ustedes quizás Se vea retrabado Pero para mí ya es como medio jugable La verdad Solo que pueden sufrir un poco con esta Trabadera Estoy a presionar porque ya no tengo otra opción Y lo bajamos nomás Ok, de la nada ahora estoy en un PVP Y estoy con 30 FPS ahora Yo sé que muchos de ustedes se van a sentir identificados Porque es la opción que viene por defecto en Free Fire A menos que active los FPS altos Este enemigo es muy rápido Y yo me siento muy lento por los FPS Le vamos a hacer un movimiento insano Tuki, tuki Ah no, no, no se puede hacer ni movimiento insano Al menos no puedo Epa Toma Uy, que tirazo papá Por ahora me está gustando ya Estos 30 FPS Porque es Ey, qué Déjame hablar Free Fire No, ese tiro me re sorprendió la verdad Ni yo me lo esperaba Por ahora me estoy quedando con los 30 FPS 100% men O sea, vean los tiros que estoy pegando Ahora voy a buscar mi venganza de este tipo Porque me dio un tiro todo rojo Que me dejó tonto ahí Creo que perdí a mi enemigo No sé dónde está A ver, está por acá Oh no, no, está acá, está acá Toma Ay, ese todo rojo Esto es solamente el principio Porque con 30 FPS Ya se siente fluido Recuerden que el reto de este video Es llegar a los 1000 FPS Ahora de la nada Estoy en un mapa abierto En este mapa Que ni siquiera me sé el nombre Gente, tengo visita creo Sí, sí, ahí está Hay uno Bajamos a uno Perfecto Un todo rojo Insano papá Y también como ven Estoy jugando a 60 FPS Acá tengo uno marcado creo Epa Está un tiro, está un tiro Quien lo revente papá No corras, no corras Así que Sin miedo Como corresponde Ya puso su hoguera ahí Pero eso no te va a salvar papá Ey, no Bueno, de todas formas No me gustaba ese mapa Así que ya estoy cayendo acá Por Cloud Tower Pero tengo que No me asustes más pelotudo Ahí está Bien, bien, bien Recuerden que los 60 FPS Son los máximos que se puede tener Para la fluidez Vamos papá Sin miedo Sin miedo al rush Creo que voy a ser inteligente Voy a rushearle por la derecha ¿Qué? No le dio un tiro What the fuck Ojo, ojo Ey, ojo Cómo no me diste Qué mancote Este no me dio en la cabeza Corre nomás bro Porque hay otra gente En la cabeza En la cabeza What the fuck Dale Lo bajamos perfectamente Como corresponde papá Llegó un insano por ahí A ver Se la come o no Se la come o no Sí, sí, sí Sin miedo al éxito papá Está un tiro No, no, no ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Lo bajamos también En serio Nadie me puede parar Realmente con estos 60 FPS Es muy fluido el juego Y se tiene mucha ventaja Bueno amigos Ahora estoy con 120 FPS Y ya estoy notando Una diferencia demasiado grande En las fluidez Uy, me bugué ahí Yo creo que tengo que rushearle Con todo Vamos a hacerle acá Movimiento insano Ahora sí me salió Uy, ¿qué? ¿Qué tiras? Bueno, se dio enterrado Un papá ¿Qué tiras acabo de pegar ahí? Toma Uy, no Mira el cielo Vamos a tratar de darle acá Con la boot picker Toma, espalda Men No, men What the fuck Estoy notando que los FPS También alteran la sensibilidad O sea, con 30 FPS Es un tiro no lo iba a pegar nunca Es que miren O sea, no tiene sentido Ok Ahora sí voy a hacer la prueba definitiva Ya tengo la UMP insana en mis manos Y con esta arma Es muy difícil de dar todo rojo Así que no creo que Qué mano Bueno Miren cómo se ve Con 300 FPS A ver Uy, qué tiro que pegué, men Y creo que voy a confirmar Mi teoría de que Mientras más FPS Más tiro en la cabeza A ver Era mentira Voy a buscar ahora mi venganza Y el reto de bajar a toda la escuadra Ya bajé a uno Perfecto A ver, ponemos la pared ahí Y tengo uno allá arriba en la cabeza Lo bajé también a ese Uno más y no pedimos más Dale, dale, dale Es mío, es mío, es mío Uy, men Qué buena Estoy bastante bien Pero por qué se está volando No sé Ese que queda es mío Sí, por favor Ahí está Y lo bajamos Ok Miren mis FPS En cuánto está 900 y tantos O sea What the fuck Primera vez que me corre tan fluido el juego Y para poder lograr esto Lo que hice fue Bajarle la calidad del juego al máximo Y también Dedicarle todos los recursos de mi PC Al juego Ojalá que no explote, por favor Vamos a ver qué tal Con 990 FPS Toma Uy, men Cada vez siento que la sensibilidad está mejorando más Cuidado Toma Definitivamente creo que jugar así tiene una gran ventaja A ver Si le puedo dar otro tiro Espérate con la escopeta Soy medio malo Pero un rojito ya Toma Es que qué es esta sensibilidad Lo malo es que para llegar a estos FPS En una partida normal Es casi imposible Pero realmente se siente muy satisfactorio Epa, 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 epa Siguiente round Y ya me lo encontré de frente a este Es que es increíble hermanos Y para los que se quedaron con la duda Es así como se ve con más de 1000 FPS También tengan en cuenta que mi PC no es tan potente Y a veces baja a 800 Y eso Y creo que acá tengo uno Sí Qué tirazo, papá Así que nada Con esta cantidad absurda de FPS Quiero despedir este video Espero que le haya entretenido Que es el objetivo final Si llegaron hasta acá Coméntenme algo bueno Así yo les respondo Quiero un montón Muchas gracias por todo amigos Y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video